¡Suscríbete al canal! Que yo creo que sí, sí, efectivamente puedo subir Y tenemos de paso otra misióncita que nos la da Briena Brillastelar Briena agita una nota con marcas Tauraje Esos monstruos han capturado a una de nuestras sentinelas Amenazan con matarlas y no nos retiramos No negociaremos con bestias cobardes Si puedes, ve a rescatarla antes de que sea demasiado tarde, sacerdotisa Liberala antes de que sea demasiado tarde Tiene una pinta de tonta Una cara de tonta, la pobre Venga, vamos a ayudar a la gente Y hacer el bien Tenemos que matar a 10 personas de estas Y salvar a la sacerdotisa que va a estar En el quinto pino ahí arriba de todo Buah, sin más estos casposos no están dejando nada Voy a intentar no caerme Que me conozco Porque no me apetece volver a subir todo esto La verdad que es bonito el sitio Pero si montura voladora pierde un poco El encanto Muérete ya Vale, solo me falta matar a Octauren para conseguirlo Venga Están siniestro, muérete Encárgate tu deshaval, amigo Y es que ya mató ya bastante Y arriba tenemos otra misión más Bueno, lo bueno es que está todo el mundo aquí Muy tan ocupado Que ni siquiera me prestan atención Esa sí que creo que me va a prestar atención Ay, mira, la tienen ahí esclavizadita Ay, que aturdido Mucho malo Vamos a tener cuidado Porque esta se ve que sabe lo que hace Pero es otra casposa más No deja nada El cuerpo El cuerno del traidor Aquí ya es el cuerpo destrozado de Montar El tradicionalista del poblado viento libre El cuerpo del viejo Tauron se encuentra destrozado en un charco de su propia sangre Un rastro de gotitas apuntan hacia la posada Ay, pobre El traidor coge su cuerno, pobrecito Vamos primero a liberar a esta señora Ya que es de nuestra facción Es más cosa nuestra que lo del Tauron, ¿no? Mira, la la tenían en plan sacrificio Vamos a coger el cuerno Creo que es estar en la posada Creo que es esto de aquí del fondo Miren con la cara con la que se quedó el Tauron Por favor Sí, parece que lo violaron Ay, pobrecito mío, qué pena Y a estos juegan niños Qué pena el Tauron, oye Me ha llegado el corazón esa imagen Yo siempre he estado de parte de los Tauron siniestro Vosotros, idiotas Vais a morir Qué horror Por eso te hubo dicho Tío, ojalá lo tapen con una manta o algo Que no le quede esa cara para la eternidad Bien, he recogido el cuerno Y de paso una malla un poco extraña Bueno, pues a entregar la misióncita Y lo bonito de levitar Me voy un poco al quinto pino Pero, bueno Lo prefiero a tener que estar rodeando todo eso Tranquilos Que ha llegado la salvadora de Azeroth Que no puede subirse a la orilla Saludos Mi misión, por favor ¿Cómo podría ayudarte? Qué asunto tan siniestro Quentin tose Y no lo digo en broma Que el uno ilumine tu camino ¿Qué es esto, sacerdotisa? Un traidor entre los Tauron Nunca he oído tal infamia Las rivalidades y las guerras entre clanes Son una cosa Pero matar a los tuyos a sangre fría Quentin diga con la cabeza lleno de incredulidad Que la diosa te proteja Quentin, no me das más Un pequeño grupo de druidas y sentinelas Hemos venido para ayudar a los Tauron del poblado Vinto Libre Contra nuestro enemigo común El clan Totem Siniestro Hasta la siguiente ocasión Yo digo lo que digo siempre Yo esto de la Horda contra la Alianza Ya no me lo creo Cada día me parece más extraño ¿Qué te trae por aquí? Gracias por liberarla, Serenia Algunos monstruos Totem Siniestro La habrían matado a sangre fría Nos hemos encargado de que cuiren y reequipen a la sentinela Ya la he enviado de vuelta al campamento Vuelve a la cumbre de la nube negra Te estará esperando Que la diosa te proteja Eso está Ah, yo por qué voy levitando Vale, ya hemos matado a toda esta peña por lo visto Y esta zona creo que va a ser medianamente segura para Mo Y estos se quedan aquí en stand-by Vale Me parece bien Mataca, más o menos se queda tontado ¿Dónde está la...? ¿Y la sentinela? Ah, mírala Hola de nuevo, sacerdotisa ¿En qué te puedo ayudar? Me alegro de volver a verte, Serenia Hagamos que los Totems Siniestro teman a la diosa Con cuidado, colega Si queremos ayudar a los Tauron del Poblado Viento Libre Y rechazar a los Totems Siniestro Tenemos mucho por hacer y muy poco tiempo para hacerlo ¿Qué tiemblan nuestros enemigos? Hasta más ver Hasta más ver, nada Tú ven conmigo ¿Qué hay? Nada de armas Muy bien Esos cobardes quieren luchar A ver qué tal se les da sin armas Seguro que llevas una antorcha o algo parecido Prendeles fuego a sus expositores de armas Que ardan todos Del Nados Es inelitable Si pretendes ganar una batalla debes derramar algo de sangre En este caso, un montón Ya sabes lo que hay que hacer Que la diosa te mató Matar, matar y matar Principios básicos del entrenamiento de sentinelas Elimina a los líderes de tus enemigos Y no tardarán en desbandarse Vamos a hacer exactamente eso, sacerdotisa Isha H. Oscura Es la más cercana de los jefes tótem siniestro Vamos a ponerla a prueba Debemos castigarla por sus crímenes contra el poblado Viento libre Y por ponerse ese maquillaje en la cara Solo por eso ya se merece la cadena perpetua Vale, pues tenemos que matar a 20 señores de estos Que teniendo en cuenta lo plagado que está el poblado Es extraño No creo que te da ningún problema en hacerlo Bueno, te llaman Al menos esta gente se queda cositas para vender Parece mentira, pero con la chatarra al final acaba sacando algo Poco, pero algo Ah, mira que guay Que me hace de tanque y todo Mira, esta sí que me gusta que venga conmigo Vale, y aquí en la entradita tenemos otra misión El zonajero de huesos Aquí ya es un zonajero tauren que amará poder sobrenatural Sus dueños han sido asesinados El artefacto está desprotegido A lo mejor la sentinela sabe algo acerca de su importancia ¿Qué te trae por aquí? Es el legendario zonajero de huesos, Serenia Entonces es verdad, pero ¿qué hace aquí? Si está aquí eso significa que las escrituras y los tambores andan cerca ¿Podría tener algo que ver con la serpiente alada que acaba de aparecer? Creo que ya me hago una idea de lo que es esa criatura Que la diosa te proteja Según los mitos Shuhalo El zonajero de huesos está vinculado a las criaturas históricas y los tambores de la guerra Se supone que son poderosos artefactos tauren Debemos mantener los ojos abiertos para encontrar los otros dos Si las historias son ciertas, las escrituras seguramente tendrán el aspecto de algún tipo de pergamino pictográfico Pensé que decía pornográfico, pero bueno Sea lo que sea lo que los tótem siniestro están haciendo con los tambores de la guerra No queremos que los tengan No te preocupes, Serenia Lo descubriremos todo Pero antes debemos reunir todas las piezas del rompecabecas Del nadris Del nadris para ti también Pero vamos a matar al señor este Será un placer partirte por la mitad Menos hablar y más pegar Espera que me está haciendo dañito a mí ahora Y la subnormal aquella donde está Tomando el sol ¿Será? ¿Desapareció? Que la madre tierra tenga compasión A comerme la chuleta mientras le entrego la misión Era más dura de lo que me esperaba Aunque hemos trabajado bien juntas Debemos asegurarnos de que no volvemos a subestimar a los jefes tótem siniestro El ancestro Pezuña Tempestuosa es un chabán de poder inmenso Se supone que es un discípulo directo de magazo a tótem siniestro La bruja anciana y líder del clan tótem siniestro Sabemos que está aquí Y que ha estado instruyendo a los geománticos Tenemos que matarlos, sacerdotisa Buena suerte Vale Pero la serpiente alada que pasó antes que yo vi la sombra solo También la tengo que matar, se supone Pero ese bicho no parece que esté por aquí Bueno Vamos a tener que ir hasta la zonita esa de allí por lo que veo Anda, espérate, se me había olvidado Tengo que quemar las armas estas Pero solo veo estas Bueno, lo que ya los entretiene Uno de ocho Supongo que estarán en la otra plataforma Porque aquí no veo más Vale, vámonos para allá Habrá que estar atento a ver si vemos Serpientes, se extrañará Ah, mira, aquí está el loco de los elementales El hijita de la bruja anciana Aún no te descuento, ¿verdad? Acabaré contigo primero Contigo y con tu compinche Le voy a poner el escudo Que soy más feliz Espíritus de la tierra De fuego Y llenadme con vuestra ira Pesadito Espíritus del muro celeste Escuchad mi llamada Ah, mira Salió un bicho volando Y se le metió por detrás, ¿no? ¡Hala, qué guapo! Se ha estado llenándose de humo Y de cosas extrañas Venga Espíritus de infralar Dadme vuestra fuerza Infralar es otro... No, infralar Que diga es otro sitio El que todo ganas de ir, la verdad Están muy guapitas Las misiones de ahí Venga, que ya cae Que ya cayó ¿Qué te trae por aquí? Ya van dos Quedan otros dos Me pregunto a qué se refería Con eso de los elegidos Vamos a coger esos guantes Que son bonitos Uno de los notorios líderes Totem siniestro de Sierras Polón Ha vuelto a su hogar Deberíamos aprovechar Esta oportunidad Para asegurarnos De que no vuelva a salir de él Del Nadris Del Nadris Vale, aquí me marca también Como otra cosa Pero supongo que será Para matar a los Totem siniestro Creo que será esa misión Y aquí tenemos Al último jefe Espero yo que sea ¡Tómalo! Nivel 44 ¡Qué rápido, ¿no? Has dismado sus filas Debo decir que se lo merecían Vamos a ponernos estas botitas Ah, mira, ves Aquí tenemos muchas más armas Que quemar Vale, estoy pensando en hacer La 13-14 Bueno, la 13-14, ¿no? La racial, vamos Yo lo voy quemando todo Como tengo una elfadruida Ya le iba a dar al botón Para transformarla en tigre E ir más rapidito Eso no me va a salir bien No, vamos a... Tenemos pua mental Inflige 226 de daño De frío sombra Al objetivo Pero elimina sus efectos Sus efectos de daño En el tiempo Sobre tu objetivo Claro, claro ¡Ostras! Pero como me vieron Escudo, escudo, escudo De poder Ven a mí Ay, mi pobre compañera Que se la caja Que la revientan Que la revientan Toma, pua mental Toma, pua mental Nuevo ataque Oye, pues mola la pua Me gusta Bueno, tampoco Me salió tan mal Como yo pensaba Cinco Mira, al lado del gran De gran jefe Y de estos Todos subnormales Que están aquí Adorando el fuego ¡Oh, qué rabia de eso! Mira, por caprichosa Y por ver si podía hacerlo Sin que me interrumpiera Vamos a ayudar A mi compañera Ando Yo no sé si a ustedes les pasa Pero a mí me da rabia Cuando me interrumpen Al intentar hacer algo En plan rápido Y a veces me He terminado Porque me maten Por caprichosa Intentar hacerlo Vale Ahora Relajadamente Sin gente que moleste Y ocho Ya, esto lo hemos cumplido ¿Eso del fondo me lo marca? No entiendo por qué A ver cómo libran su guerra ahora Hasta más ver Y al de la cara pintada Como un loco Ah, mira Se me olvidaba Que puedo soltar un bichito Pero ahora voy teniendo Más ataques Y me voy perdiendo Todavía más Aguja mental Aguja mental Escudo ¿Por qué no me funciona El botón? Ahora sí Y se acabó La sentinela Te lanza una mirada inquisitiva ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué parecen todos Tan asustados de verte aquí? Oh, oh Ha llegado el momento De acabar con el líder De todos los Totems Siniestros De la Cumbre de la Nube Negra Arnak Totem Siniestro Se dice que es el sobrino Caído en desgracia De Magaza Totem Siniestro La bruja anciana Y matriarca del clan Totem Siniestro Se supone que su Que sus indiscreciones Con las causas Son la causa De que haya perdido El favor de su tía Pero eso ya no importa Lo único que importa Es matarlo de una vez por todas Buena suerte Pero tú te vienes conmigo Y no entiendo Por qué me está marcando Algo en el centro Los tambores de guerra Es verdad, es verdad, es verdad Pero no recuerdo bien Para adentro Mira, ya tenemos Otra misióncita hecha A los Tauri Les encantan los tambores Supongo que los tambores De guerra serían Diferentes a los demás Sin duda Eres la voz de la bruja Sin duda Ah, mira Bien hecho sacerdotisa Debes seguir pistas sencillas Date prisa Pequeña Serenia Tengo otro reto Para ver si eres digna Del honor Ah, sé un tesoro Y de paso Mata a Arnac De mi parte Se ha vuelto un poco embarazoso Para la familia Mira un bichito volador No me dio tiempo Mira y por tonta Pilla el agro Sin duda Sin duda Era la voz De la bruja Anciana Debemos tener Mucho cuidado Serenia Te esperan Grandes peligros Y bagaza Totem Siniestro Se ha interesado Por ti Muchas gracias Vale Aquí tenemos No, esto no me concierne Vale Pero esto de aquí Sí Hay que matar El bicho ese Así que yo creo Que vamos a ir por aquí Y voy a tirar De racial Para no tener Que estar matando A todos por el camino Que es un poco Una pérdida de tiempo Vale Siempre me tienen Que tiran de la montura Dios Cómo digo Que me tiren De la montura Matenla a ella Déjenme a mi paz No lo estáis Esperándome Para ralentizarme Y hacerme algo Chungo No Te paso por encima Déjame Dejen que me acerque Al puente Por lo menos La otra me la matan Mira, me da igual Tengo que resistir Tengo que resistir Un poquito más Para cruzar esto Yo puedo Yo puedo hacerlo Mira, creo que no voy a tener Ni que usar la racial Mira, pues no A la otra La están poniendo Fira por el puente Tía, me acabas de traer El agro Que yo estaba Intentando evitar Eres de lo que no hay Venga Más gente A la fiesta Como somos pocas Esta fastidia Esta fastidia No Pudo Pudo Ay que me la mataron Ay que me la mataron Pues y me voy Tío, pero como me está viendo Este hombre Ayúdame Subnormal Vale, me está ayudando Y yo metiéndome Con la pobrecita Pero por qué está viniendo Tanta gente así de repente Vale, esto parece que le hace Bastante dañito Bastante poquita Ay que es que me la matan Me muero Me muero Ya no tengo Madre que la parió Venga, venga, venga Venga, que yo puedo Me muero Me muero Me muero Sanación, sanación Es verdad, es verdad Se me olvidaba que me puedo curar Tío, no lo sé antes Soy tonta Eso es Eso es Ya se muere Dios, al fin Ven, alejémonos un poco No sé a que reaparezca No sé por qué todos se piensan Que te han enviado Magaza a Totem Siniestro Seguro que tienen algo que ver Con esa serpiente alada Que anda por ahí Da igual Su líder está muerto Solo es cuestión de tiempo Que los tauren del poblado Viento Libre Recuperen su hogar Si fuera Si fuera ellos Contraatacaría un poco Para darles una lección A los Totem Siniestro Pero no creo que lo hagan Son tauren Y vamos a ponernos esto Con cuidado, colega Sí, porque cuando dijo Digo No, Magaza Perdóname Tráeme de vuelta Verdad Es tan como que me envió La vieja Y me falta Solo la dichosa Serpiente de las narices Ay, se me olvidó Que eso estaba lleno de peña Aquel pasó de mí Como de la peste Y este Se regeneró Estupendo Ah, mira Creo que tenía que darle aquí Ah, vale No era la serpiente Lo que me marcaba Sino las escrituras extrañas Y la otra tarada Mira, niña Nos vamos O viene O te dejo detrás Deja de matar vaquita Que no te han hecho nada Toda punta que son estas Estos Toda punta que son estas Esto es muy curioso, Serenia ¿Qué hacen aquí? ¿Las usan como arma? La serpiente alada Salió volando hacia el noroeste En dirección al siguiente alto A lo mejor los tambores Están allí Claro La cota es un del viento ¿Cómo no se me habrá ocurrido antes? Arnak secuestró la cota hace años E intentó obligarla a casarse con él Consiguió escaparse Pero en medio del caos Del reciente ataque al poblado Viento libre Se la ha vuelto a llevar Debe de andar por aquí Se ha convertido en toda una mística Con los años Seguro que ella sabrá que hacer Con los artefactos Tauren Que la diosa te proteja Vale, exactamente esta niña ¿Dónde? ¿Dónde estábamos antes? Uf, a ver si consigo llegar Venga Ah, mira Ya sé dónde va a estar Va a estar en la cueva Fijo Sí Seguro que va a estar aquí metida la tía Lo sabía Espero no tener que ponerme la racial Para matar a esos casposos Vale Que los vientos te guíen Qué vergüenza Que Arnak me haya vuelto a secuestrar He oído como luchaban ahí fuera ¿Lo has matado? La chaman parece entristecerse un segundo Me alegro de ser libre una vez más Y ahora ¿Qué puedo hacer por ti, Elfa de la noche? Tranquila Que ya se reapareció Invocar a la serpiente Conozco estos artefactos Creo que los ha traído la misma Magatha Totem siniestro Pero no se encuentran entre los Totem siniestro De la cumbre de la nube negra Desapareció al poco de llegar Y nadie sabe dónde está A lo mejor podemos averiguarlo Lleva el sonajero, las escrituras Y el tambor a la aguja de Arikara Si tengo razón La serpiente alada aparecerá de nuevo Tendrás que derrotarla Para descubrir dónde se encuentra Magatha Que los vientos te guarden A ti también Vale Vale, tenemos que ir entonces A un sitio al que no hemos ido Este lugar es peligroso Porque cualquier tropiezo Y te mueres para subir Si mato, todavía no tenemos nivel ¡Ay, no! ¡Te mato! ¡Por pesado! Venga, os he dicho Que tengo nivel 44 Todavía no voy a poder volar O sea que Problem Yo desde que pueda me pago el vuelo Eso no significa que vaya a volar todo el rato Porque de hecho yo no soy de volar mucho ¡Ostras! El séquito que tenemos Quita, quita ¡Fuera, bicho! Venían todos en fila a darme candela Vale Vamos a darle a la serpientita A colocar todos los altos No me lo esperaba Que saliera todo volando ¿Qué cosas tiene la vida, oye? Gracias por los obsequios Veamos si eres dignas A serrotiza Todos me prueban Reventándome Esta criatura está obteniendo poder De los ancestros todo el siniestro Debemos acabar con ellos Si queremos derrotar a la bestia Vale, hay que matar a los bichos Que vayan saliendo Y cuando ya no estén Cascarle a ella Bueno, es la misma mecánica todo el rato La verdad es que tampoco es muy complicado de hacer Sobre todo porque esta tía Te tanquea El problema es que estoy viendo Que se va a morir dentro de no mucho Venga, no seas cancina Y muérete ya, anda Basta Basta, has superado Mi serpiente alada El martillo crepuscular Me ha hecho prisionera No sé con certeza dónde Empieza con la base del oeste Por encima del nido alto Adiós Vale, entonces ahora Tenemos que volver A donde estaba la señora aquella A ver Si consigo no pillar Muchos agros Cosa que dudo Que me tengan paseando De un lado para otro Y pretendan que yo mate A esta gente todo el rato La raza era lo mejor que hay en el mundo Así que el martillo crepuscular La tiene prisionera No puedo decir que me inspire lástima Pero podría resultar Incluso más peligroso En sus manos Peligrosa que diga Vamos a ver Lo más caro Esto Gracias por tu ayuda Serenia Deberías hablar con Pau K Montepresto En nido alto Al suroeste A lo mejor el con Es el paradero De la bruja anciana Adiós por ahora Me abandona Es un honor Y como se me pide de aquí Sin que alguien pille El agro de todo Vale, y ahora tengo que Bueno, pues lo que voy a hacer Es tirarme por el barranco Luego coger el barco Y se ve que por aquí Pasa la agüita ¿Qué pasó de ustedes? Que me voy a tirar por aquí Jerónimo Perdonen por el agua Que seguramente se está viendo Pero vuelve a estar lloviendo ¿Vale? Lleva una temporada Al tiempo así Lloviendo todo el rato Ah, amigo Y podemos meternos por aquí Oh, qué bonito Qué guapo Apenas que el barco No deja verlo todo Demasiado bien Te atropello Pero esto ya lo veremos En el siguiente episodio Así que nada, gente Espero que el vídeo Les haya gustado O por lo menos Que no les haya aburrido demasiado Nos quedan solo Once misioncitas Para tener las sesenta De las mil agujas Y trasladarnos a otro lugar Así que nada, gente Espero que el vídeo les haya gustado Como digo Que por lo menos No les haya aburrido demasiado Y como siempre Ya saben Comenten lo que les gusta Lo que no Que ahí tienen mucho que comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo Bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!